Hola amigos, mi nombre es Máximo Rossi, soy el CEO de Cuervo y Sobrinos. La marca Cuervo y Sobrinos ha nacido en Cuba en 1882. Ha sido fundada por un señor que se llamaba Don Ramón Cuervo y Fernández, un emigrado español que se fue desde España a Cuba. En 1862, después de 20 años, él tenía una visión, un sueño, la tienda de relojes y joyas más importante de La Habana. El nombre de la marca es Cuervo y Sobrinos. ¿Por qué? Porque él, después de 20 años que estaba en Cuba, ha llamado a sus sobrinos de España para ayudarlo en esta visión que tenía de crear una tienda muy importante. Los relojes, desde el principio, fueron fabricados en Suiza. La marca se paró dormida durante unos años y a partir del principio de los años 2000, hemos retomado la marca y la hemos relanzado a nivel internacional. Es un reloj de lujo, tiene una elegancia, transmite una emoción que ninguna otra marca en el mundo de la relojería suiza tiene, porque tenemos un alma latina, una tradición latina. Nos posicionamos de una manera completamente distinta dentro de lo que es el mundo de la relojería. El público mexicano ha entendido cuáles son los valores y las peculiaridades de la marca. Es viva, tiene energía, tiene emociones. Este año, al CIAR, vamos a presentar una nueva colección que se llama Historiador Reserva de Familia. Es una cooperación que hemos hecho con la tequila José Cuervo. Por eso el reloj se llama Historiador, que es el nombre de la caja del diseño Reserva de Familia. Los dos se llaman Cuervo. Y las dos marcas tienen una historia similar. Es una historia de emigrados españoles, uno a cubo, uno en México, que han creado una marca de tradición, de lujo, un estilo de vida. La tequila, como se sabe, es un producto que necesita mucha competencia. Los relojes necesitan capacidad técnica. Las peculiaridades del producto es que tiene una esfera de color madera, que es muy icónica para la tequila. Detalles como la reproducción del logo. Por esta ocasión nos ha producido 50 botellas. Cada botella tiene un número y este número corresponde al número del reloj. Y todo se presenta dentro de una caja de madera donde hay un humidor, cuervos sobrinos para el reloj y la botella. Se vende solamente en México. Es algo que no podemos encontrar en otros mercados. Es una colaboración de dos casas que tienen valores comunes, como lo he explicado.